muy buenas estamos aquí con alberto campeón del ninja en el campeonato nacional muy buenas hola muy buenas muy bien muy bien un placer estar aquí tranquilo me escucha tranquilo un poco nervioso a ver cómo no a ver la primera pregunta que te quiero hacer es cómo fue para la gente que no estuvimos allí y tal el recorrido del ninja pues al principio la cortaron pensaba que iba a ser entero no se empezaba pensaba que se iba a empezar desde las pajareras pero no se empezó algo más adelante de unos barrotes azules no me acuerdo no sé qué nombre recibe si a los colgados ninja paul creo que se llama creo no sé qué nombre recibe pero bueno empezamos desde ahí y bueno de cuatro en no me gustó qué decir lo que no me gustó que había cuatro cuñas en cada carril teníamos cada uno nuestra cuña y no me gustó qué que no estábamos parejos o sea había dos cuñas que tenían muy buen agarre y luego las y había otra luego otras dos que tenían un agarre bastante malo y perjudicaba si corríamos a los que nos tocaban las dos cuñas malas te entiendo te entiendo bueno y como como viviste tú la carrera si quieres hablamos de la final por ejemplo imagino que sería la más emocionante no puede ser sí la verdad es que sí fue la más fue la más emocionante además cuando dijeron de hacer las monkey dinos a la donde están las monkey pues yo pensé en ese momento dije no quería y luego me salió redondo no pero cuando dijeron de hacerla cuando dijeron de hacer las monkey no quería no quería no quería hacer ese recorrido porque digo en carrera me van a pillar van a hacer un sprint que era muy poquito pero digo no se pensaba que me iba a perjudicar y que va al contrario yo creo que me benefició qué se pasa por la cabeza en ese momento ya estás ahí a la final tienes el tercer puesto del campeonato asegurado con ese momento el tercero lo tenías asegurado luchaba por segundo y primero que se piensa una cabeza en ese momento bueno pues yo la verdad que lo primero lo que pensaba era en cómo pasar primero las paralelas que recuerdo que llegó un chico que me dijo pasas así tal y cual dije no la voy a pasar la voy a pasar una mano y muy nerviosa la verdad es que iba como si solo estuviera yo centrado solo en mí no como si no hubiera nadie más y y solo en mí en hacer en ganar y bueno en hacerlo lo más rápido posible y ni siquiera miré atrás no sé ni por dónde iban mis compañeros ni nada ni cómo lo estaban haciendo sino para adelante con todo además que recuerdo que iba gritando si iba gritando porque quería dar todo de mí hasta bueno sacar de donde no había no no desde luego tres cosas buenas tres cosas malas empieza por las buenas venga vale pues las tres cosas las tres cosas buenas en obstáculos por ejemplo vale tanto de organización de obstáculos de living tres cosas buenas vale buenas pues me gustó que fuera el resto el ninja que fuera el resto porque llevo pocos ninjas no llevaré seis con este llevo seis llevas seis y ha ganado mola mucho en realidad mola mucho tío para las personas normales jode un poco pero mola bastante pues mi primer ninja quedé cuarto y me tocó perder contra jose vila le admiro mucho a jose y gracias a él diría que que aprendió bastante porque además veía como un vídeo suyo veía como como pasaba a la carrera y me empezaba yo para bueno para intentar pasarlo igual o o lo mejor posible y la verdad es que me ayudó bastante bueno perder y ver contra jose correr contra jose vila y yo creo que ver sus vídeos me ayudó a evolucionar bien bien entonces nos quedamos con que el recorrido fue el resto y dos cosas más buenas he disfrutado muchísimo con la gente ostras o sea que la gente se quiera echar una foto conmigo o me agradezca muchísimo que les he entretenido un montón o sea hubo alguna persona que me dijo ostras ha merecido la pena solo venir para verte coño y joder no sé todas esas palabras bonitas la verdad es que me llenaron bastante desde luego que la gente que te apoya tanto la gente la verdad es que me hizo sentir muy bien bien esa es bonita esa es muy buena esa buena es muy buena que lo sé y la tercera buena la tercera buena pues en obstáculo fíjate los los gibbon sí aunque no es un obstáculo que se pueda pasar rápido a mí los gibbon me gustaron porque aunque no se pueda pasar rápido la gente los gibbon veía que iban de uno en uno sí y yo no tenía problema en saltarme los gibbon y para mí pienso que para mí era una ventaja sí tienes mucha envergadura ¿no? sí, sí joder, qué guay bueno vamos a por lo jugoso tres cosas malas pues eso mismo las cuñas no 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 hubo dos buenas y dos malas y aquí le tocara correr en las cuñas malas una desventaja total bueno para mí lo era porque era agarrar así agarrar así a la buena a meter bien la mano o sea se notaba bastante y además que las probé yo las dos y a mí por lo menos se nota el agarre bastante vale ¿otra mala? no sé tal vez la organización que no había mucha revisión ahí no había mucha gente mirando si bueno que te echaron para atrás ¿no? que sí que llegado el momento sí porque claro lo suyo cuando igual cuando yo me equivoqué bueno pues que me hubieran echado para atrás y que lo hubiera vuelto a intentar y lo hubiera bueno hacerlo bien hubiera ganado hubiera perdido pero pero bien hecho sí ahí ahí estoy de acuerdo creo que que es una crítica bastante general de toda la gente que faltaron voluntarios jueces llámalo quien sea alguien que te diga para repite que no pasa nada sí ahí es algo que se ha escuchado se ha escuchado mucho sí vale y la tercera mala pues la tercera mala apunté por aquí sí sí léelo tranquilamente sí vale vale las pajareras no me gustaron vale porque pienso que era muy era para una niña algo que tienes que ir a a mucha velocidad las pajareras ibas muy despacito y no se veía no sé esa velocidad que mola ver bueno que a mí por lo menos me gusta en las pajareras yo las hubiera quitado las pajareras hubiera puesto algo algo distinto no sé pero sí hubiera puesto algo distinto y el combo abajo el combo abajo tampoco me gustó a mí por lo menos no me gustó vale bien por algo en concreto o porque sí en el combo bajo es que es más un poco igual que tengo que irme un poquito más despacio y no vuelas como en los monkeys por ejemplo y eso fue a la que yo creo que a la gente le moló ver como la gente bueno como te saltabas obstáculos como vuelas y las pajareras y las pajareras en los cubos bajos era más tranquilo y más despacio y no me gustó vale perfecto pues y ahí era más difícil pues nada Alberto muchísimas gracias por este ratito por contarnos un poco todo y espero verte y espero que vuelvas a pasar por el canal muchas gracias la próxima vez seguro que más tranquilo ¿verdad? seguro bueno un abrazo muy grande un abrazo para ti también hasta luego adiós muy buenas estamos aquí con Asir Landar otra vez en esta ocasión subcampeón de España en la categoría ninja muy buenas muy buenas David ¿qué tal? encantado de nuevo primera pregunta ¿cómo fue esta carrera ninja? bueno pues esta carrera ninja fue por la tarde después de hacer el individual donde cogieron la última parte de los obstáculos de la carrera para mí era un poquito lento para ser un ninja ¿vale? un ninja creo que tiene que ser más más rápido más alto creo que lo amoldaron a la carrera para poder sacarlo y poder hacerlo a mí bueno yo creo que algunas te lo he dicho ya por aquí pero no me gustan los ninjas ¿vale? no me gustan me gustan porque hay mucho descontrol mucho no me gustan a nivel personal de cómo me siento bien mientras los hago ¿vale? prefiero hacer un combo súper largo que algo así porque me parece como muy lesivo de puedes caer te puedes hacer daño y tal bueno y quizás pues no sé no me gustan tanto pero bueno pues ya que hay pues aprovechas y los haces y nada terminé de comer y me fui a toda leche porque a las seis ya es un poco tarde la verdad y la gente ya había se había tirado había como dos rondas y muchos ya habían hecho las dos y yo llegué me cambié me dejó yo sus zapatillas que me quedaban dos tallas grandes porque no tenía zapatillas para hacer pero bueno hice el primer intento me salió súper bien y marqué el mejor tiempo de todos los corredores y dejó pues bien luego hice otro intento de seguirlo pero porque quería probar alguna cosa diferente para después y nada tiré otro que lo hice peor pero bueno ahí probé algo alguna cosa diferente y ya está y luego se clasificaban creo que 24 corredores y bueno entonces 24 era creo o 12 no sé no me acuerdo creo que 24 y entonces pues se hacía el primer contra el último y luego hacían eso y luego iban a hacer bueno me tocó contra Joaquín creo la primera bueno me salió bien pude pasar luego hice contra Puerma también y luego ya nos eran iban fueron alargando el combo o sea tú salías desde un punto y según pasaba rondas como que iban alargándolo para plantearle algo nuevo y hacerlo un poquito así más más diferente para no repetirlo y bueno y fuimos haciendo hasta que llegó la final donde éramos tres y ahí ha salido desde más atrás y nada le hicimos los tres que era el segundo y bueno pues contento porque era su campeón de ninjas que bueno pues cabía esperar porque creo que es un poco lotería lo de los ninjas al final hay muchos corredores con mucha calidad y te salga bien un agarre o fallas o no pues depende de eso sí que es verdad que se están demostrando en otros ninjas que suele haber que suelen repetir casi siempre los mismos porque lo suelen hacer entonces pues bueno de primeras pues quizás se puede decir que sean los mejores y bueno pues lo hice entre el segundo y estoy muy contento bien como viviste en la competición como la competición tenía así tres rondas o cuatro hiciste vi la que más te costó de todas las rondas la que tú más no tiene por qué ser la final a lo mejor te pongo una idea la de Puerma fue más agónica pero no sé poesa ya la verdad es que es que como había muchas pajareras y ybons y tal es que eso no es rápido de hacer o sea no es entonces yo creo que muy parecido todas sí que la que más disfruté fue la primera la que hice el tiempo este rápido no sé por qué luego ya me empecé a notar cansado cansado un poco pues el cuerpo se acuerda de lo que ha hecho por la mañana y tal y más cansado y ya era más un poco venga otra ronda sobrevive sobrevive pero yo creo que no sé la que peor no sé decirte la mejor la primera eso seguro como las sensaciones y ya lo que más me gustó y luego tres cosas buenas y malas no espérate te voy a hacer una pregunta así un poco improvisada por chinchorrear es una cosa que me sienta bastante mal de este formato lo llaman ninjas y yo lo considero duelos más que ninjas ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? Sí, sí, sí son duelos más que ninjas yo creo que que son duelos por lo que te decía creo que un ninja es algo más rápido más ¿no? de una cosa a otra y tal y un duelo es algo más pues eso un poco más lo que se veía ¿no? como más técnico a nivel de que es más lento o más bueno más tipo yo creo que el tipo de carreras que hay en España que son más lentas al igual que tú ves en Europa y es todo mucho más rápido ¿no? mucho más veloz agarrate donde quieras a lo que quieras pero pasa con la campana y corre y eso yo creo que es más tipo un ninja y más de saltos de ese tipo de cosas ¿no? en el cloud y esto fue más duelo sí al final en España solamente hay para mí un ninja una carrera que organiza ninja que es la exchallenge todo lo demás es duelos respetable pero hay que llamarlo duelos y mi crítica constructiva o como de la gana los duelos a gente que soy buenos obstaculistas creo que os puede venir bien pero no son ninjas sí está claro estoy de acuerdo por ahí está tres cosas buenas tres cosas malas bueno pues voy a empezar otra vez por las malas las malas creo que tenía que haber no sé cómo está estructurado la verdad pero tendría que estar más claro el inicio y el final porque es que al principio nos pusieron una línea para empezar y tenías que saltar de ahí atrás a una hélice que había pero es que luego alargaron el combo y esa línea quedó ahí y esa línea iba después de los llibos entonces luego yo no tenía claro si había que pasar por delante o no o no lo sé entonces yo al final llegaba hasta el último llibón lo colocaba y me bajaba y bueno eso que fue como un poco en ese sentido lo vi un poco improvisado falta de jueces yo creo que no sé si había jueces o no es que no lo sé o sea yo creo que no yo creo que no yo creo que tendría que haber un nacional en cada tramo un par de jueces uno además uno por un juez por atleta y que te vas siguiendo todo el rato va la autodio a la par tú 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 repite repites tú 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 porque luego si hay un fallo o un tal y en el momento no lo sé agarrar mal un top hole por ejemplo no agarrarlo de la cuerda o esto lo otro quizás algunos por por su manera de correr lo agarran bien de primeras otros quizás pues por las prisas no y bueno para que no pase ni ese tipo de cosas ni haya problemas pues un juez que en el momento si te he dado por bueno pues hasta el final ya está y si no te lo ha dado por bueno pues ni luego ni sabes ni quejas ni este ni lo otro no que en el momento te lo haga yo creo que eso haría que todo sería más limpio y más sencillo y más fácil eso así por lo negativo y lo positivo bueno creo que se creó un gran ambiente ¿vale? que el corredor lo hicieron muchos corredores de nivel y bueno y que sí que me gustó la parte de que lo iban alargando entonces pues iba cambiando un poco pues quizás este empieza súper rápido porque esto lo hace súper bien pero luego al meter un tramo más pues bueno también tiene que demostrarlo ¿no? en el siguiente y tal y eso creo que me gustó y eso y el ambiente que había y estaba la verdad que lleno de gente por la tarde y nada y que está muy guay que puedas ver competir a otros ¿no? compites ves compites ves compites chicos chicas también muy bueno me quedo con eso muy bien David muchas gracias por este ratito y nada nos vemos pronto vale gracias David un abrazo hasta luego hasta luego muy buenas estamos aquí con Alex Álvarez tercer clasificado del ninja en el nacional OCR muy buenas muy buenas ¿qué tal estamos? ¿qué tal? bien con la resaca todavía de aunque ya ha pasado los días con la resaca todavía del cansancio bien bien primera pregunta que te hago ¿cómo fue la carrera? la ninja para mí la ninja regular para mí fue un despropósito siendo siempre constructivo con las críticas me esperaba más para ser un nacional es la realidad de lo que yo me esperaba vale me parece un resumen de la hostia sí es que es así vale ¿cómo lo viviste tú? yo lo viví pues sinceramente ya luego que me di cuenta estuve a nada de no competir a nada cuando el organizador hablando con él le pregunté cómo era porque eran las cuatro y media cinco y no sabía cómo iba a ser ni siquiera el circuito cómo iba a ser todo pues cuando me explicó al principio su idea pues dije que no la hacía porque quería salir desde los volantes tocar tohol subir a la campana y esa era la clasificación sí sí y yo dije que no entrenaba un año entero para eso sí así tal cual luego nos reunimos allí todos los corredores a medida que fueron llegando y pues mi pareja y todo mi equipo me animaron a correrla y por eso me decidí a hacerlo una vez que ya nos dimos cuenta de cómo sería todo pues cambié el chip y lo disfruté lo disfruté a tope es la realidad bien bien tres cosas buenas tres cosas malas puedes empezar por las que quieras por las buenas o por las malas voy a empezar creo que por las buenas las buenas la buena por ejemplo para mí que tiene que existir sea duelo o ninja tiene que existir este formato porque creo que hay bastantes corredores aquí en España que nos gusta esto y está bien hay que apostar sé que al final es un negocio y hay muchas veces las cuentas no dan pero deberíamos debería existir vale lo otro es que es un formato que es muy vistoso sentir al público a los lados gritando la emoción eso es impagable para mí es una experiencia muy 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 buena y otra cosa buena es haber corrido con todos los grandes tanto chicas y chicos que tienen una calidad terrible es brutal la cantidad del nivel que hay aquí creo que te he dicho tres cosas buenas y malas pues te voy a decir siempre diciendo desde la crítica constructiva porque de eso se trata de mejorar siempre la primera mala para mí es haber llegado ya al nacional hay que entender los organizadores deberían entender que muchos de nosotros la ninja lo es todo por ejemplo el campeón que fue exclusivamente a la ninja hay que entender que hay personas que entrenamos para eso y que lo que nos gusta son las ninja o duelo pero que hay que prestarnos un poquito más de atención y un poco más de tema de seriedad con respecto a nosotros creo que nos los merecemos respeto sí la palabra sería respeto creo que nos merecemos el mismo respeto quizás que los corredores de la carrera porque al final es una competencia también y nos preparamos para eso eso es llegar y encontrarme ya que no había un circuito de ninja o de duelo ya para mí fue un ¿qué está pasando aquí? no entendía nada en la presentación del campeonato es que la ninja es que ni se mencionó es que tuvo que un corredor decir algo para que hiciera alusión a eso es que no era nada esa es una mala otra mala es que no entiendo que una carrera tan rápida que todo va a velocidad extremada no hayan huesos es que eso no puede existir que no hayan huesos que no hayan marchas que no estén pendientes de cada obstáculo que las cosas no estén delimitadas bien que no expliquen que los agarres hay que hacerlos desde el principio que no se puede agarrar puertas que entiendo que lo hacemos todo rápido pero es que debería haber alguien ahí para decir no mira perdona esto no es así esto es así que te viren para atrás y para mí la tercera y la más triste de todo es que es que no ni siquiera hubo un podio para nosotros no nada es muy triste yo entiendo que puede haber alegaciones que alguien se pueda quejar pero es que eso hay que solucionarlo antes de la entrega de premio y que vamos a solucionar si no hubo marcha si al final va a ser un problema entre corredores y un marrollo innecesario porque que te voy a decir a ti que tu tocaste que yo toque que tengo vídeo que no tengo ya si yo lo puedo entender que cada uno abarra para su lado pero si no hay marcha quien va a decidir que me explico si 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 entonces es muy triste que yo como regresaba para Canarias el domingo es muy triste tenga que yo subir a pedir mi trofeo que me lo he ganado que incluso me abría aquí la cabeza mero un punto en la final para que me dieran mi trofeo y que no nos hayan subido ahí como subieron a todo el mundo a mi me pareció muy triste muy triste la verdad sabes no entrené todo el año para esto ya si es que no te puedo decir es que es así me esperaba sinceramente más la verdad me gusta me gusta esta crítica bueno ya se lo he hecho a las chicas del ninja y he dado mucho acera uno porque es una categoría que me gusta yo no me veo participando en un ninja no me veo pero me parece lo que tú has dicho es muy vistoso el público es muy acogedor porque es muy cortito puedes verlo es muy bonito si se hace bien es muy bonito y creo que no se ha hecho bien nada o sea creo que aquí se han centrado en individual y equipo y el ninja se han olvidado y creo que es algo muy bonito que en Europa que es hacia donde nosotros se supone que miramos le da mucha importancia y aquí no entonces ahí es mi crítica incluso digamos que digamos que por X motivos no se pudo hacer estructuras para la ninja vale llámalo por lo que sea espacio COVID luz lo que quieras es entendible pero que al principio de la de la y oh a mí no me perjudicó en ningún momento porque eran dos rondas de clasificación y yo hice solo una ronda porque con mi tiempo me bastó para reservarme pero de un compañero de aquí de Canarias que le dijeron que le clasificábamos 24 y de pronto dijeron 12 se quedó el fuera porque de nada de la nada cambiaron de 24 de clasificación a dos son cosas que son que no son serias porque hay gente que te vuelve y te repito entrena para esto y va a esto y ya lo de encontrarme de pronto con que aparte aunque el circuito era desde los fly con la calle llena de gente coche cono por aquí por el coche corran por aquí no por aquí no cambia por acá yo me quedé como a mí me sacó de mi de mi de mi concentración el verme de pronto en uno fly que no lo entendía uno fly a 50 metros de la estructura y la explicación que me da es que porque había nada más dos combos iguales y el tercero ojo que esto es aplicable para la clasificación eran cuatro carriles de cuatro carriles dos de ellos el último agarre era un tohol que no es lo mismo agarre un tohol que uno de falange la dificultad es diferente que era para que los dos primeros que llegaran pues tuvieran la posibilidad de elegir mejor carril no me parece serio no porque si yo a mí no me beneficia el fly pero después soy rápido en eso porque resumiendo que no entendí la improvisación pero bueno bueno pues muchas gracias por por este ratito por esta crítica constructiva creo que es muy constructivo que los organizadores que montan duelos o ninjas deberían de escucharlo porque joder hay un público y hay un público creciendo entonces bueno creo que puede ser interesante estos detallitos así que nada lo dicho muchas gracias y a ti muchas gracias a ti hasta luego hasta luego chau chau Gracias por ver el video